Hola chismosos y chismosas. Oigan, me encontré este chismecito que le pusieron la Lady Laptop. Al parecer, le prestaron una laptop y la vendió. Vamos a ver el chismecito. Buenas noches. Vengo a quemar a esta muchachita, Ale Beltrán, porque yo le presté mi laptop en buen plan y ahora no me la quiere devolver y hasta ya la vendió. Y todavía se indigna diciendo que yo se la di mal cuando en las conversaciones está que ella la descompuso. Intenté hablar de mil maneras con ella y ella solo me respondió de esta forma. Espero que todos se enteren de la clase de persona que es ella y no confíen porque no todo es lo que parece. Tantas cosas malas que le han pasado y no agarra el rollo. Y pone de excusa que yo le robé cuando el vestido que es del Shane y el sombrero que compró en la feria, yo jamás se lo negué. Y en todos los mensajes está cuando yo le digo que pase por ellos. Yo jamás he usado ni ese vestido ni el sombrero porque simplemente no me queda. Pero en fin, yo no quería llegar a este extremo porque sé que acaba de pasar por una situación difícil. Pero creo que a ella no le importa si está dañando a otras personas. Así que todo mundo sepa que es una ratera. Ahí están todas las conversaciones desde las más viejas hasta las más recientes que son el día de hoy. Y pues ya vimos la foto de ella y subió estas capturas donde ella en su perfil está ofreciendo la laptop nueva PC. Este, vendiéndola. Y hasta sube foticos de la laptop en cuestión, ¿verdad? Y son muchísimas capturas, pero yo creo que valen la pena. Oye, ya voy a ocupar la laptop. Me lo imaginé, se bloqueó. ¿Cómo? Ocupo pasar mis archivos a USB, ¿sí? Ya me dejó acceder. Ah, ok. Es que a mi hermano en su trabajo le piden y me dijo que se la prestara y pues le dije que sí. Está bien. Solo déjame pasar mis archivos. Sí, está bien. Me avisas cuando puedo pasar. Oye, pero me pide tu contraseña de tu correo. ¿Para qué? ¿Así está? ¿En blanco? Sí, lleva días así. No, ma, ¿me es neta? ¿Cómo que días? Sí. Ma, me sale. Me había aparecido algo de una forma de pago y tu correo. Pedí tu contraseña. O sea, ¿la prende si aparece eso? Te iba a decir cuando intenté otra vez. Se quedó así en blanco. Sí, tengo todos mis apuntos ahí. Te juro que no le hice nada. No, pues es que yo no sé. Es tu responsabilidad, güey. Ya sé. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Mándala arreglar o no sé? No me va a quedar de otra. Porque la voy a ocupar. Si ya me dijiste, aguántame tantito. ¿Qué va a ser? Es un evento de la norra. Oye, ¿ya mandaste arreglar la laptop? Hasta mañana. Hola, oye, ¿ya la mandaste arreglar? Sí, ya la mandé. Ocupo tu correo y la contraseña. Te llegará una notificación. Me avisas, porfis. ¿Con quién la mandaste? Oquis. Un amigo es técnico. Me cobrar barato. Oye, mami. ¿Tienes mi sombrero blanco y mi vestido azul? ¿Crees que puedas pasar a dejármelo, porfis? No saldré hoy. No sé si quieras venir a la casa por ellos. Sí, está bien. Hola, ¿ya quedó la lab? No sé. Necesito pagar. ¿Y? Yo ahorita no tengo. Hasta me paguen el sábado. Entonces yo creo que para el domingo o lunes ya la podrás sacar. Ando viendo, hermana. ¿Por qué se me está juntando mi escuela, mis hijas y otros pagos? ¿Cuánto te cobran por sacarla? Mil setecientos. Pues, ¿qué te diré, Ale? Espero que la pueda sacar pronto porque sí la ocupo. Si yo tuviera dinero, la saco. No hay pedo, pero pues no trabajo. También te había dicho que ocupan el correo y la contraseña y nada que me lo pasas. No te preocupes. Con que prenda y ya, yo se lo pongo. Sí, prende, pero ocupa la contraseña. Ya te había dicho. Hola, Ale. Oye, ocupo mi laptop mañana, por favor. Hoy no nos pagaron. Ayer. ¿Por qué? Oye, neta que me urge la lab. Oye, mami. Estás en tu casa, ¿sí? Sí, ¿qué pasó? ¿No tienes un pantalón para playa? ¿Qué me prestes? No, güey. No tengo ropa de playa yo. Ella lee mi laptop. Mande. Todavía no voy por ella. Netas la ocupo porque tengo suscrita unas cosas ahí que pago y se me están cobrando de la tarjeta. Y no las estoy usando y solo las tengo ahí. Neta ya me urge. ¿Ve hoy por ella o no sé? ¿Pasaré por ella con el muchacho y le diré que me la dé así como esté o pasa tú por ella? Pues ya la arreglaron que no. No sé. No me ha dicho nada. No mames. En donde Erga la tienes, el plebe. Voy a ir por ella. Voy a ir por ella. Pues págale tú. Dile que se lo pagas luego. No sé. Ya te había dicho. No tengo para pagarla. Pagué mi escuela. Le voy a decir que me la dé así como se puso para que veas que no te estoy mintiendo. Te estoy diciendo que no le he podido opacar. Es todo. Pa' irte a la playa si tienes, güey. Meh. Ni al caso. Tú no sabes nada. Entiendo lo de tu uni. También sé que tienes hijas y todo. Pero entiéndeme a mí también. Pues ahí está. Dile que me la entregue y ya. Te encargo mis cosas también, porfis. Gracias. Sí, güey. Tus cosas aquí están. Y puedes pasar por ellas cuando quieras. Yo no tengo problema con ello. Y la verdad, no pienso estar batallando por cosas. Pues batallas porque quieres. Yo solo te estoy pidiendo algo mío y ya. Entrégamelo y se acabó. No te vuelvo a molestar. Y por tus cosas puedes pasar cuando quieras, mami. Yo no me estoy negando a nada. Me avisas a qué hora viene el plebe a dármela. Of course. Oye, Lala. ¿Cuándo me la vas a traer? ¿Puedes pasar por ella? ¿A dónde? Alejandra, por favor. Nomás dime dónde tiene en mi lab. Y yo voy por ella. Me urge. Ey, Alejandra. Neta, en buen plan. Nomás quiero que me digas en dónde la tienen. Yo voy a pasar por ella. Yo sé que a ti te vale ver. Porque no es tuyo. Y a ti no te costó. Pero a mí no. Y es en serio. Yo te la presté en buena onda. Ey, Ale. Por favor. O dime qué te dijo el muchacho. Ya te dije. Yo paso por ella. Ya no quiero estarte molestando con eso. Ey, Alejandra. Contéstame. Mínimo. Devuélveme mi laptop mejor. Alejandra. Mi laptop. ¿En dónde la tiene? Yo iré por ella. ¿O por qué no me quieres decir dónde está? Ni porque te la presté en buen plan, güey. O sea, no mames. ¿Te envergüenza, Alejandra? Alejandra. Mi laptop. Te pasas de ver, neta. Neta, güey. De haber sabido, jamás te la presto. Qué responsable eres. Ni siquiera das la cara. Ni que te estuviera pidiendo algo que no es mío, güey. Neta. Ya regrésame mi laptop. Así descompuesto como esté. O sea, neta. O sea, no es ropa. Ni zapatos. Es una laptop. No sé cómo puedes andar a gusto sabiendo que tienes cosas que no son tuyas y que aparte te das el lujo de descomponer. Y luego activa esto para que se eliminen todos los mensajes y así no tenga pruebas de nada. Hola, Alejandra. Por favor, neta, dame mi laptop. Yo no quiero estar batallando contigo por eso. O te cuesta devolver algo que no es tuyo o mínimo da la cara. Pero ni eso. No la tengo yo, entiende. Y tampoco la he sacado. Son $2,000 y yo ahorita no puedo. Tengo que pagar $7,500 de mi reitero de superación personal. Si la tuviera, te la entrego sin problemas para que no me estés molestando más y evitarme estos disgustos de hipocresías. Si quieres ir por ella, tienes que pagar los $2,000. Tengo bonito día y cuídate, hermosa. Güey. ¿Hipocresía de qué? No estoy siendo hipócrita contigo en pedirte algo mío. Y si quieres evitarte de disgustos, pues entonces ve y sácala. Yo te la di bien. Ya supe que una de tus hijas la estrelló la pantalla. Solo una cosa sí te digo. Te doy una semana para que me la entregues. Si no, de lo contrario, te voy a quemar en todas las redes sociales a ver si así. No te da vergüenza que todo sepa cómo eres y que no te haces responsable de las cosas. Yo te la presté en buen plan como para que ahora digas que te causo disgustos. Imagínate lo que tú me causas a mí al saber que chingaste algo mío. O sea, no te ames, Alejandra. No te queda que te hagas la mustia. Simplemente hazte responsable. Ya estás grandecita y con dos hijas y no te dejaré de molestar hasta que me la entregues. Yo paso un chingo de tiempo como para que no la hayas podido sacar. Haz lo que quieras. No la tengo y punto. Como te dije y te vuelvo a repetir, la mandé a arreglar. No la he podido sacar y punto. Mi hija, yo no me la paso de huevona y mantenida. Pago renta, luz, agua y mi escuela. Tengo compromisos con mis hijas. Y estoy pagando mi dentista y mi protocolo de superación personal. Si no la he pagado es porque tengo otros compromisos. Si crees que soy mustia y no sé qué teato lo quieras si quieres quemarme, hazlo. Ya sabemos exactamente quién fue y te recuerdo no estoy sola. Cada acción tiene una reacción. Así que al rato no estés llorando. Miedo no te tengo. Y qué bueno que no estás sola. Si no estás sola, entonces que te ayuden a sacarla mejor. Yo tampoco. Y menos que me queman azarme con quemarme. Ya no me sorprende nada, mi amor. Estoy pagando otras cosas más importantes. Para mí es importante porque es algo que ocupo, mamita. Y es algo que me costó. Termino de pagar lo mío y te doy lo tuyo sin problema. Como te dije, ahorita tengo gasto. Si por mí fuera, la saco y te la entrego sin problema. No me gusta quedarme sin cosas ajena. Yo no lo necesito. Pero no la tengo yo. Yo te expliqué como mil veces. ¿En dónde la tienes? A ver. Si la quieres, te paso el contacto de mi amigo y te arreglas con él. Pásamelo. Hola, Ale. He marcado muchísimas veces al número y dice que no está disponible. ¿Me puedes decir en dónde está su local? O algo así para poder ir. O dime en cuánto tiempo la puedes sacar tú más o menos. Puedes ir juntando el dinero poco a poco para poder sacarla. Hola, Ale. Buenas noches. ¿Crees que ya puedes sacar la laptop? Tu amigo nunca me contestó. Creo que ya pasó bastante tiempo. Oye, Ale. Mínimo, dime en dónde la tienes, güey. Hola, Alejandra. Ya vi que me bloqueaste del Watts. Yo en buena onda te presté la laptop porque la necesitabas para tu escuela. Ya pasó mucho tiempo, güey. Todavía me bloqueas. Te dije que me dijeras en dónde la tenían y te valió ver. Me pasaste un puto número que ni siquiera entra a la llamada. No sé si no conoces la vergüenza. Te llenas la boca diciendo que eres esto y que la ves cuando eres una pinche plebe responsable que ni siquiera tiene los huevos de devolver algo que no es suyo. Segundo, no tienes dinero, pero tampoco me dices en dónde la tienen. En serio que me arrepiento tanto de haber sido buena contigo, de haber sabido que me vas a pagar así por haberte presto algo. Ni siquiera por la amistad que en algún momento tuvimos. Yo nunca fui mala onda contigo. Y yo sé que tú tampoco fuiste mala, al contrario. Pero no mames, eso no se hace, güey. No entiendo por qué has llegado hasta tal punto. Solo dime en dónde la tienen y ya, te dejo de molestar. Hola, Ale. Oye, ¿ya me podrías entregar la lab? O dime en dónde la tienen, porfis. En serio, ya pasó mucho tiempo. A mí tampoco me contesta el muchacho. Llevo tiempo marcándole. Y hasta fui a buscarlo y nada. Lo siento mucho, Ana. No sé qué va a caer. No manches. ¿Y en dónde vive el muchacho? Dime, yo lo iré a buscar. Buenas noches, Alejandra. Quisiera saber qué va a pasar. ¿Me vas a pagar la laptop o qué ondas? Necesito que me digas. Porque hasta ahora no me has dicho ni siquiera en dónde la fuiste a dejar. Ni siquiera han pasado días ni semanas. Han pasado meses, Alejandra. Y ni siquiera te dignas a decirme, oye, te pagaré un pago o algo así. Créeme que yo te la presté en buena onda. Jamás creería esto de ti. Solo quiero que te dignes a darme la cara y decirme cuándo me la vas a pagar. Yo entiendo que tienes a tus plebes y tienes gastos y todo. Créeme que lo entiendo. Pero tú también entiéndeme a mí. Hasta me bloqueaste de WhatsApp por pedirte algo que es mío. Eso no va. Y menos de ti que te dices ser una mujer que sales adelante sola sin afectar a nadie y que no sé qué. La verdad, eso solo te la compraría si no te conociera. Pero con tan solo vivir esta experiencia tan fea contigo me basta. Sabes que yo tengo los papeles y recibos de la laptop. Y se me haría tan fácil ir y meterte una demanda. Pero me detengo porque la amistad que existió en algún momento entre nosotras. Y porque sé que tienes a tus niñas. No he querido llegar a ese extremo. Y mal sabiendo que los podemos arreglar entre nosotras. Espero que te dignes a llegar a algún acuerdo conmigo. Es la última vez que te pido que hablemos bien para arreglarnos. ¿Para qué, Fers? La verdad, me saqué a mi hermana. Ahora sí te interesa la laptop. Perfecto, siento que yo la pagué. Así que deja de estar de llorona, chamaca piojosa. Y póngase a trabajar. Bye. Mírale, la laptop es mía. Y si tú la pagaste fue porque tú la descompusiste. Yo te dije que me dijeras en dónde la tenían y nunca me dijiste. Porque si hablamos de ratas sería la primera robándome mis cosas. Y ahora anda de llorona. Meeh, yo que te he robado, según tú. Dime que te he robado. Con lo que te presté y nunca me devolviste. ¿Tu vestido y tu sombrero? Yo pagué la reposición de la laptop. Yo nunca te dije que no te lo devolvería. Lee los mensajes donde yo te digo que vengas por ellos y te lo dije dos veces. Porque me la entregaré toda dañada. Ya vete a despiojar. Mírame. Neta, qué mentirosa eres, Alejandra. Pena debería darte. Bye, mucrosa. Yo no te la entregué en mal estado. Neta, ¿qué te pasa, güey? La laptop literalmente estaba nueva. O sea, yo jamás te robé nada. Si según tú estaba dañada, bien que la andabas usando. O sea, ya está bendita. Pena te debería de dar a ti. Güey, ¿cómo puedes hacer esto y ponerte en ese plan? ¿Cómo puedes asegurar que es tuya? Ni bloqueo tenía ni nada. Ay, Alejandra. Tengo los mensajes, mami. Y tengo todo de la laptop. Haz lo que quieras. Tengo fotos de ella y todo. Güey, neta. ¿Qué pedo contigo? Ya se vendió. Qué mala onda que te pongas en ese plan. Cuando yo a tu hermana le hablé en buena onda. La reposición de la dañada que estaba la pagué yo. Porque tú lo dañaste, güey. Y ya nueve meses. La laptop no estaba dañada. Pues sí, nueve meses que yo te anduve correteando. Pero ya se vendió. Y nunca me diste respuesta. Comprasela a la chica. Neta, qué mamón, Alejandra. Eso no se hace. Yo te dije mil veces dónde la tenían y que yo iba a pagar por sacarla, aunque no la hubiera dañado yo. Y nunca me diste respuesta. Tú sabes bien que la laptop estaba bien, güey. Estaba nueva y en los mensajes anteriores está. Desde el 11 de junio, yo te mandé el número del chico. Pasó dos meses del último mensaje. Yo te dije que nunca me contestó. Me mandaba directamente al buzón. Tuve que pagarlo yo. Porque el chico me mandó mensaje a mí. Y están los mensajes en Messenger y WhatsApp. O sea, ¿le mandaste mensaje? El número ni WhatsApp tenía. Claro que sí. Y le pasa la captura de cuando le pasó el contacto. ¿Quieres que te mande captura? Donde me pregunta que si cuándo voy a pasar por la lab. Ese es el número que tú me pasaste. Mándame y mándame el número para que veamos si es el mismo. Cha, como sea, ya se vendió. Pásame el número de la muchacha a la que se la vendiste. No tienes vergüenza, Alejandra. En buena onda, te pasaste de Verge algo bien. Yo pagué por ella. O regrésamelos tú, que Verge. Güey, porque tú la descompusiste. No voy a pagar, tío Quis. ¿Cuánto pagaste? Ahí la hubiera dejado. Dos mil. Si me hubieras dado la dirección, yo voy por ella. Pero nunca lo hiciste. Te di su número. Me quedé sin batería de los audífonos. Oigan, neta. Qué huevos tan azules de esta vieja. Ya me cayó regorda. Solo me pasaste un número que manda directo a Buzón. Y te dije desde hace dos meses. Mándame la conversación donde el muchacho te dice que pases por ella. Güey, no quieras defender lo indefendible. La cagaste tú, no yo. Simón, ya está vendida. Bye. Bueno, dámela y te devuelvo el dinero. Lo que pagaste. Hazle como quieras. Pero regrésamela. Hazle como quieras. Bye, piojosa. Piojosa tú, que te quedas con cosas que no son tuyas. Vergüenza deberías de tener. Como tú. Que hasta te las llevas a bailes y no tienes vergüenza. Pobre hambrienta. Mija, no compares un vestido del Shea y un sombrero de la feria con una laptop. Estás bien dañadita. Dice la que vive en la ballena con su casita de lámina. Jamás he usado tus cosas. Aquí las tengo. ¿Qué crees? Ya compré tres de cada uno con eso. Y gracias a Dios no tengo necesidad. So sorry. Sí, ajá. Como salen tus videos de TikTok. Pues no tengo techo de lámina. Y si lo tuviera, mínimo tengo casa propia. No como tú que andas de arrimada de casa en casa. Enséñame. Mándame fotos de que he usada. Créeme que no hay nada de ti que te envidie. Gracias a Dios me daría pena ajena. Gracias a Dios yo tengo un buen trabajo, una buena casa y el gran amor de mi mami. Que es algo de lo que tú careces mucho. En lugar de darme envidia, me das lástima. Se nota mi amor, se nota. Te dejo, tengo que trabajar temprano. Suerte, niña piojosa. Piojosa tú y la suerte te la deseo a ti que mucha falta te hace, pinche morra rata. Eso que nunca se te olvide que para lo único que sirves es para andar de ta. O sea, ¿cómo se atreve a decirle piojosa si la que se la vive pidiendo cosas prestadas es ella? Y tenemos segunda parte. Señores, así como se hizo viral su desaparición, que así se haga viral lo rata que es. Dices que te bloqueé, ridícula, no fueras. Y luego todas las mugrientas, como te dije, no te tengo miedo. Me tenías bloqueada de WhatsApp. Solo Nández se lloró en el rato. La que me bloqueó fuiste tú. Cuando yo te mandé mensaje por Messenger fue porque tú me bloqueaste de WhatsApp. Güey, neta no tienes vergüenza. Me han subido varias veces a redes. Créeme que ya no me preocupa nata. Pues, ¿qué te va a preocupar? Ya todo el mundo sabe que eres una rata. De lo peor robamarido, uta y demás. Qué bueno que sepas bien quién eres. Ya había hablado con la chica de la laptop para que te la diera y luego veo esto. Según tú, yo siempre te hablé de buena manera y fui bien paciente contigo por la amistad que hubo entre nosotras, pero a ti nunca te importó. Y hasta te pusiste a insultarme cuando yo lo único que quería era que me la devolvieras. Yo no quería llegar a este extremo. Pero hacia ti no te importó hacerme daño de esa manera, entonces a mí tampoco tenía que importarme exponerte. Tú sabes bien que estas cosas no se hacen y menos cuando yo jamás fui mala onda contigo. Cuando tenía pedo con esto y que el otro con los vatos que traías, yo siempre te di la razón aunque no la tuvieras porque eras mi amiga. Ya lo hiciste hasta meter a mi familia. Pues sí, güey, ¿qué esperabas? Ponte en mi lugar, lee los mensajes anteriores. Yo te dije, güey, hay que hablarlo entre nosotras. Ok, borra la publicación. Se puede arreglar. Y siempre te valió. Y te la van a entregar ahorita y vas a perder una disculpa. Fácilmente pudiste levantar una demanda y llegar a un juicio y mucho menos meter a mi familia. Yo le dije a tu hermana que hablara contigo antes de que yo te expusiera y aún así tú reaccionaste de la peor manera hacia mí insultándome. Cuando yo te pedí las cosas de buena manera. Si metí a tu familia fue porque ellos como familia pueden hablar contigo y hacer que entres en razón. Ya estás grande, Olga, y con dos niñas. Yo no me quiero meter con tus hijas porque las niñas no tienen la culpa de nada. Pero este es el ejemplo que les estás dando. Yo jamás hubiera llegado a esto si tú te hubieras acercado a hablar conmigo. Pero se te hizo fácil bloquearme y eliminarme. Y no te preocupes, yo le dije a tu hermana que si no me devolvías la laptop iría a poner la demanda. Pero le dije que antes de eso hablara contigo porque no quiero llegar hasta ese extremo. Entonces, borra la publicación. Entrégame la laptop. Borra la publicación y vas a pedir una disculpa antemano a mi familia. Porque la maldad ya la hiciste. Y la agenda es mi familia. Entrégame la primero. Y a mí quién me asegura. La maldad ya está hecha. Conseguiste lo que querías. Tú sabrás, Alejandra. Si no me la entregas, iré a poner la demanda y que llegue hasta donde tenga que llegar. No quiero que después estés con que retire la demanda porque no lo voy a hacer. Tu maldad ya está hecha. Eso lo hubieras hecho en un principio. Que hiciste inmaduramente subirlo. Ya te dijo. Bórrala y la chica te la entrega ahorita mismo. Ahora yo soy una inmadura cuando esa eres tú. Ya depende de ti, no de mí. Que me la entregue primero. Primero bórralo. Y cuando me la entregue, las borro. Y vas a pedir una disculpa a mi familia completamente, principalmente. Cuando yo tenga la laptop, haré eso. ¿No lo vas a hacer entonces? Entrégamelo primero. Te estoy dando la opción de bórralo y te la va a entregar. Primero quiero estar segura que lo harás. ¿Tú me estás dando la opción? Estás mal. Yo te estoy dando a ti la oportunidad. Igual si no me la entregas, pondré la demanda y listo. Te saldrá más caro a ti. Aparte de que te quedará un antecedente penal. A mí no me afecta en nada, créeme. Si no me la quieres devolver, no lo hagas. Solo atente a las consecuencias y ve consiguiendo un abogado. Borra la publicación, ya te dije. No lo haré hasta que yo tenga la laptop, ya te dije. Ok, tú tampoco quieres llegar a un acuerdo. Yo te estoy diciendo que me la des y borro. Te estoy diciendo de entregártela después de hacer la publicación por redes sociales. Yo estoy en el trabajo, no puedo salirme. Y si es necesario, yo misma te la doy en persona. Yo salgo hasta las 4. Pues hasta que me la entregues, yo borro la publicación. Ok, haz lo que tengas que hacer. Ningún momento me degué. Y tú la publicación la hiciste. Disfruta quedar bien. Güey, no ames. Lee los mensajes donde me dijiste que ya la habías vendido y que yo era una piojosa y no sé qué más. Nos veremos pronto, en juicio. Sí, y tú disfruta quedarte con cosas ajenas. Claro que te negaste a entregármela. Claramente dicen los mensajes. Borra la publicación y te la entregan. No quieres, adelante. Yo nunca dije que no. Te estoy diciendo que cuando me la entregues, yo las borro. Es lo más justo. Primero tienes que borrar la publicación. Ya te dije que no. Cuando me la vayas a entregar, yo la borro y me la das y fin. Y también tú me faltas el repetí, diciéndome UTA y demás. Ok, entonces haz lo que tengas que hacer y no vemos en juicio. Tú fuiste la primera en faltarme el respeto, Alejandra. No vengas a hablarme de respeto cuando tú nunca me lo tuviste. Yo no me negué en ningún momento. Nos vemos en juicio. Yo tampoco me estoy negando. Simplemente te estoy diciendo cuando me la entregues, yo borro las publicaciones. Y estamos llegando a un acuerdo. Mientras tanto, no. Y tiene que por hambre parte. Cuando tú me la des, yo las borro en tu cara. Tu obligación era ir directamente a levantar la demanda dada. Y no la publicación. Fue lo primero que hiciste. Puedo hacer lo que a mí me parezca conveniente. En segundo, eso sería un juicio. Yo sé todo el proceso legal. No creas que no me asesoré antes de hacer las cosas. No lo hiciste hasta afectar a mi familia que no tiene nada que ver. Hasta amenazas fe-muerte de tus amistades. Amistades de las cuales tindréis fotos con ellas. Yo nunca los mencioné. Yo mandé mensaje directamente. Tú sola los afectaste con los antecedentes que tienes. Estoy segura que tú misma las mandaste. Estás mal. Ya no sabes ni qué inventar. Quiero que me muestres las amenazas. Pondré una contrademanda por la publicación y la integridad de mi familia y mis hijas. Solo estás diciendo eso para que queden los mensajes y tengas pruebas. Gracias a tu publicación. Pero analiza bien las cosas. Por parte de tus amistades. Yo no tengo la culpa. La tuviste tú. Si desde un principio me lo hubieras regresado, esto no estaría pasando. Dijiste que te valía si yo te quemaba. Te contradices mucho. Menos cuando involucra amenazas de muerte a mi familia y mis hijas. A ver las amenazas, según tú. Neta, no tienes vergüenza. ¿Todavía te atreves a pedir tickets de pago cuando sabes perfectamente que es mía? No soy la única a la que le has hecho esto. Haz lo que quieras. Bye. Estoy ocupada trabajando. En fin, no me la devuelvas. Pero las publicaciones quedarán ahí. Yo me puedo comprar otra, pero tú dudo que logras limpiar la imagen que tienes. En serio me das lástima. Puedes proceder legalmente si quieres, pero piensa bien las cosas de los errores se aprende. Pero tú en serio no aprendes absolutamente nada. Me das pena, Alejandra. Ya no sabes ni qué inventar. Pero bueno, ojalá te dure mucho la laptop o el dinero que te dieron por ella. No quisiera ser tú ni estar en tus zapatos. No podría dormir tranquila. Te recomiendo que te vayas de San José. Te cambies el nombre y la cara si es posible. Solo así podrías vivir tranquila. Porque todo esto que has hecho a las demás personas jamás se va a olvidar. Siempre te va a perseguir el pasado tan asqueroso que tienes. Que tengas una larga y feliz vida. Y pues después de todo este dramón, dice para que ahora sí diga con provecho que me los puse. Este es el ventado vestido de Shane y ese es el sombrero blanco que le estaba peleando. Pero neta, qué poca vergüenza de esa Alejandra. O sea, qué poca vergüenza. Todavía todo le dice, pues es que yo pagué la compostura. Pues si tú la rompiste, lo mínimo que tenías que hacer era pagar la compostura. Y todavía por eso dice que se atre... O sea, por eso la vendió. Porque ya era de ella. Oigan, de verdad que nunca habíamos visto a una persona tan sinvergüenza o sí. De tantos chismes que hemos visto. ¿Vistos? Esta sí se pasó de lanza, neta. No, 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 no. De verdad que me cayó gordísima. Me cayó. Y luego todavía atreverse a llamarle pioja. Cuando la única pioja aquí es hecha. Pero bueno, ahí les dejo el chismecito para que lo comenten.